Bienvenidos y gracias por venir a esta presentación del nuevo plan de balsas con el que combinamos prácticamente las muchas acciones que esta consejería ha ido llevando a cabo para ayudar a los agricultores y ganaderos a paliar los efectos de la sequía. Después de la magistral ponencia del doctor Carlos Busadec queda claro que si no hay agua no hay ganadería extensiva en la que nos ha ilustrado sobre la importancia de esa relación entre la ganadería y el territorio, nuestro medio rural y de ver que en esta proyección posterior que hemos tenido, la problemática que genera esa falta de agua en la ganadería extensiva de Castilla y León, no puedo evitar recordar la difícil situación meteorológica que como se ha visto en la presentación hemos tenido durante esta pasada primavera que ha estado caracterizada por esa carencia y escasez de precipitaciones lo que ha provocado severas consecuencias en nuestras explotaciones ganaderas. Fueron meses duros y en esta consejería, pese a ese abandono al que nos tiene sometido nuestro reelegido ministro de Agricultura y haber considerado Castilla y León no zona de afección alta en ganadería, fuimos conscientes de la dificultad que para nuestros agricultores y ganaderos era sacar sus producciones adelante. Dichas causas fueron la principal motivación por la que la Junta de Castilla y León aprobara ese acuerdo que declaró la campaña agrícola como excepcional y posibilitó la adopción de medidas de apoyo al sector agrario cuyo importe estimado ascendió a algo más de 145 millones de euros. Las medidas que han sido diversas, yo creo que muchos ya las conocen, han sido de carácter regulatorio, como ha sido la flexibilización de la PAC y de otras intervenciones territoriales vinculadas a los fondos FEADER, otras fue las de dotar de liquidez al sector, como han sido los anticipos de la PAC al máximo permitido y con la mayor celeridad de toda España, los 60 millones de euros destinados a la bonificación de intereses en la suscripción de préstamos, medidas fiscales y las últimas de excepción de tasas. También hemos puesto en funcionamiento ayudas directas, como han sido los 42 millones de euros que hemos destinado a complementar las indemnizaciones de agroseguro por siniestros de sequía, de los que estamos pagando estos días los primeros 38 millones de euros, y no puedo olvidar las medidas de carácter estructural con efectos directos, que también van a ser efectos futuros para hacer frente a la sequía, en las que se contemplan, por un lado, dos tipos de actuaciones de infraestructuras dirigidas a garantizar la disponibilidad de agua en las explotaciones ganaderas. Unas eran las individuales, donde destinamos algo más de 6 millones de euros para cerca de 2.000 explotaciones ganaderas, y otras que van a ser para el almacenamiento y la gestión de agua, que son las que hoy presentamos. El agua es un bien, lógicamente, que debemos preservar y conservar, porque ya sabemos que donde hay agua hay vida y, por tanto, hay futuro. Y velar por el futuro del campo, que es una actividad fundamental para la economía de Castilla y León, es una absoluta prioridad para esta consejería y para mí personalmente. Lo decís o lo dicen siempre los agricultores y los ganaderos, y yo hago mías sus palabras, que si el campo no produce, la ciudad no come. Y por ello debemos hacer pedagogía y presumir cada día de cuán importante es la actividad a la que os dedicáis en cuerpo y alma. Por ello, es también necesario recordar la importancia que tiene la ganadería en nuestra amplia comunidad. Y vuelvo a repetir, Castilla y León, los ganaderos son o sois los reyes de la ganadería. Tenemos un gran potencial en ganadería extensiva, tal es así que es la comunidad que presenta un mayor censo de vacuno de vacas nodrizas de España, con cerca de 600.000 animales, lo que representa un 27% del censo nacional. En censo de ovino somos el tercero del país, estamos en el entorno al 2,5 millones de cabezas, de los cuales 1,5 son de actitud cárnica. Sextos en caprino, con casi 150.000 cabezas, de las que 70.000 son cárnicas. Y por último, en porcino ibérico somos segundo a nivel nacional, con algo más de un millón de cabezas. Pero además de esa importancia numérica o intrínseca de las cifras que acabo de comentar, la ganadería extensiva, con una antigüedad próxima a los 5.000 años, es un sistema de explotación que aprovecha eficazmente los recursos del territorio, con especies y razas adaptadas, que compatibiliza la producción con la sostenibilidad ambiental y social, en zonas que normalmente son desfavorecidas y que no permiten muchas alternativas a esta actividad pecuaria y que constituyen per se un patrimonio antropológico. Asimismo, la conservación de la ganadería extensiva permite preservar otra serie de actividades económicas sostenibles, también permite fijar la población, generar empleo, facilita la creación de sinergias con otras actividades, como es la producción de alimentos de alta calidad asociados a figuras de calidad diferenciada, tanto en carnes frescas, aquí hay multitud de ejemplos, como podemos hablar de la carne de Ávila, de Cervera, la ternera de Aliste, la murucha de Salamanca o el chazo de Castilla y León, entre otras, como también en productos curados, como puede ser el jamón de guijuelo, la cecina de León, el botillo del Bierzo, el chorizo de Cantimpalos o la morcilla de Burgos. Y también permite la preservación de un acervo genético de razas autóctonas y fomenta la actividad turística en una vertiente tanto paisajística como recreativa o gastronómica. Somos conscientes de las dificultades a las que está sometido el subsector de la ganadería extensiva y, por ello, esta consejería que represento está actuando para intentar paliar los impedimentos de todo tipo que estamos padeciendo en los últimos tiempos. Muestra de ello han sido los casi seis millones de euros de ayuda que la Junta de Castilla y León ha puesto ante la grave crisis de la enfermedad hemográfica epizótica, una epidemia ignorada por el Ministerio de Planas, a pesar de las múltiples peticiones de esta consejería para elaborar un plan conjunto que escuche al sector y que no le deje de lado. Pero, volviendo al problema de la sequía, es de todos conocido que la mayor demanda de agua, especialmente la del sector agrario, se concentra en los meses más secos del año, que coinciden con los meses estivales y que es cuando menor disponibilidad del recurso existe. A esto hay que sumar la serie de sequías cíclicas que reducen las aportaciones hídricas habituales. Así, el año hidrológico 2021-2022, en la cuenca del Duero, se cerró con cerca de diez puntos menos de reservas de agua, en este caso con un 28,7% que la media de los últimos diez años, situándolo como el peor de los últimos cinco años en esta cuenca. El año 2023, que está siendo también un año extraordinariamente seco, a pesar de las lluvias acaecidas en el autollo, que al menos están mejorando los niveles de nuestras reservas. En esta dinámica y vista la problemática planteada ante esta falta de agua, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha elaborado este que denominamos Plan de Balsas para la mejora de las explotaciones de la ganadería extensiva y su ámbito territorial Horizonte 2026, que hoy les presentamos. El objetivo es la ejecución de pequeñas infraestructuras de regulación de agua y otras instalaciones complementarias para mitigar la falta de suministro de agua en periodos estivales, especialmente en la zona sur del Duero, de nuestra comunidad autónoma, destacando las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, tanto por los censos ganaderos que tienen en extensivo como por el estiaje que se produce en los cauces en dichas provincias. Se construirán balsas de una dimensión máxima, de una capacidad máxima de 25.000 metros cúbicos, bajo un mismo modelo, un modelo estándar, construidas con materiales sueltos, asegurando su impermeabilización. Se revegetarán los taludes exteriores y se vallarán en todo su perímetro. Además, contarán con un punto de toma para los equipos de lucha contra incendios. El plan cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de tres años. ¿Cómo vamos a efectuarlo? ¿Cómo vamos a realizarlo? Pues mañana mismo ya se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la aprobación del plan y se abre un plazo de tres meses para que aquellos municipios que cumplan los requisitos que se establecen soliciten la realización de la infraestructura de regulación de agua. Las actuaciones que están contenidas en el plan implican a la población rural en su desarrollo, pues van a ser los municipios los que soliciten la realización de las inversiones a través de una aplicación electrónica y posteriormente se ocupen tanto de su vigilancia como de su mantenimiento. Con ello, mantenemos el tejido productivo, favorecemos la previvencia de la actividad económica, mejoramos la competitividad de nuestra ganadería extensiva, la generación de empleo y el aumento de la renta en nuestras áreas rurales, también favoreciendo la fijación de la población y la previvencia de un sistema productivo tradicional y de un medio de vida sostenible. Se van a mejorar servicios básicos para nuestros ganaderos, como es el acceso al agua en épocas deficitarias y también va a servir de apoyo a los equipos de extinción contra incendios en aquellos términos municipales que tras ese proceso de priorización se determine su admisibilidad consiguiendo una mayor eficiencia en esta realización de las inversiones. Para la priorización se tendrá en cuenta también el nivel de peligro de incendio forestal puntuando a aquellos municipios con peligro medio o con peligro alto. De acuerdo a los resultados de la valoración, se elaborarán las memorias técnicas con las que posteriormente se tramitarán las correspondientes autorizaciones, permisos y concesiones necesarias para la ejecución de las obras, así como para la elaboración posterior de lo que denominamos el plan de obras. A partir de ese momento se elaborarán los proyectos de las obras y se llevará a cabo la contratación que lo hará directamente la propia consejería que asumirá el 100% del presupuesto de la inversión. Una vez finalizadas las obras, se procederá a su recepción y a la entrega de estas al uso público. En ese momento, el municipio o municipios, porque puede ser más de un municipio, como titular de la infraestructura, se hará cargo del mantenimiento y conservación de la infraestructura. Por último, quiero mencionar que espero que sea una pequeña contribución para mejorar el estado sanitario de nuestra cabaña, al permitir un control adecuado de las fuentes de abastecimiento de agua, protegiendo el acceso de fauna silvestre, vector de enfermedades, lo que seguro dará más tranquilidad a los titulares de las explotaciones ganaderas y redundará en una mayor seguridad alimentaria. Espero que este proyecto, este que hemos denominado el plan de balsas para la mejora de las explotaciones de ganadería extensiva, se convierta en un gran éxito. Quiero agradecer el trabajo realizado y dar las gracias a todos por haber venido hoy a conocerlo en primera persona. Muchas gracias.